Momento maravilloso, momento para emocionarse, compartiendo el vals con los cumplanieros en esta su noche, en esta su fiesta, los hermanos Pogosa hoy celebrando un año más agradeciéndole a Dios a la vida por poder festejar un año más y así de esta manera lo vamos celebrando, lo vamos acompañando Momento de vals, feliz cumpleaños para los hermanos en esta fiesta, en esta noche, la banda del rey realizando el vals para todos ustedes Momento maravilloso, salud y vida para celebrar, para festejar en esta su noche, para los hermanos celebrando, junto a sus amigos, junto a sus seres queridos en esta su fiesta ¡Gracias! 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 Buenas noches, buenas noches ¡Gracias! 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 Así disfrutamos el vals en esta noche Capturando las mejores imágenes, hermoso momento Momento para emocionarse Feliz cumpleaños para los hermanos Pogonza esta noche Así compartiendo este momento maravilloso ¡Gracias! ¡Gracias! Un poquito más Sonido Norte Momento del vaciadito No hay la calzada de entrada a los cumpleaños Una fotito y cambiamos Otro más Acompañe con las palmas Por muchos años más a los hermanos Pogonza De esta manera hay cierta vez feliz cumpleaños Celebrando un año más Muy pero muy feliz cumpleaños Para los hermanos Pogonza ¡Gracias! 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 Las melodías, las creaciones de nuestro rey Santiago Eso es un honor que nos abraza a todos Con el ancha sobre el hombro me voy metiendo al monte Con el de los machinales a donde el sonro se enfonde Esquivando de alas blancas y brote de uña de gato Para aportar la mejor leña, la leña del garabato ¡Vamos! 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 Sonido Norte 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 Norte Sonido 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 Norte Norte